¿Cómo operan los tortoleros? ¿Cómo trabajan? Se difundió este video que compartimos con todos ustedes en un lugar que se van a dar cuenta, es sumamente transitado. A la derecha pueden ver que hay un ventanal, hay mesas, hay sillas, lo que se entiende que es un lugar para comer o para estar un rato. Y presten atención a la camioneta negra. Ahí se acerca un joven, agachadito, y empieza a golpear el extremo inferior derecho de la ventana de atrás. ¡Qué loco! Golpea varias veces, vuelve a golpear. Y fíjense que siguen pasando los autos, es una zona transitada. Y en un momento dado, después de dar ciertos toques con algo en particular que ya vamos a tratar de entender en un ratito, logra desmontar por completo el vidrio. Sin romper. Sin romper. Sin ruido. Nada, nada, ni siquiera se activó la alarma, que creemos entender que un vehículo de estas características bien podría tener una. Ahí saca un bolsón, vuelve, se trepa, sigue revisando a ver qué es lo que hay y finalmente se retira con otro bolsón. Y nadie se enteró de nada. Y todo quedó grabado en esta cámara. De día. En particular, de día, en una zona transitada, porque vemos que pasan varios autos en un local donde evidentemente puede haber gente ahí. Pero vamos a trasladarle la consulta sobre este modus operandi a Luis Calderón. Luis Calderón es de la organización Socorro. Luis, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Sí, Natalia, muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de este canal. Bueno, impactados con lo que muestra este video en particular, porque uno de repente podía creer que rompían el vidrio y que en medio del boleo sacaban lo que encontraban. Pero hay como un trabajo un poco de precisión. No sé cómo logran desmontar el vidrio, Luis. Bueno, tienen una especialidad impresionante en la cantidad de tiempo que demoran, en el corto tiempo que demoran en cometer esta fechoría. No tardan 10 segundos en cometer estos asaltos. Este modus operandi es internacional. Prácticamente en todos los países operan de la misma forma. Estos tortoleros son ex-robacoches que emigraron de ese delito a este delito que es mucho más rentable en muchas ocasiones. Porque la gente sigue dejando objetos de mucho valor dentro del vehículo. Como se ve en este video, llevaban aparentemente un maletín y posiblemente con dinero. La gente deja armas, dinero, documentos, objetos de valor y eso siempre estamos recomendando de no dejar. Tardan 45 segundos en abrir un vehículo, pero en sacar el vidrio tardan menos de 10 segundos. Tal cual. Ahora, digamos, esto que hablábamos inicialmente, la precisión, es decir, él sabe perfectamente dónde golpear, cómo golpear. No sé si golpea con algo en particular que termina desmontando el vidrio. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Lo cortan? Bueno, acá una banda de colombianos hace dos, tres años que estaba operando unos tres, cuatro colombianos tortoleros que venían con un vehículo. Normalmente verifican el vehículo y si ven objetos de valor o algo que les llame la atención, ese es el candidato. O si no, le habían chequeado en otro lugar y le hacen el seguimiento. Como en este caso que mostró el video, posiblemente le hayan hecho el seguimiento porque estacionó a la persona y después cometieron la fechoría. Normalmente con un destornillador es lo que levantan con tanto sigilo el, vamos a decir, la goma del vidrio y ahí rápidamente sacan. Ahí se ve perfectamente que estaba con algo punzante manipulando para sacar el vidrio. ¿Y en estos casos no hay ningún sistema de alarma del vehículo que pueda alertar? Ellos tienen una estrategia que anula el efecto de la alarma. Los robacoches justamente esa es su especialidad a los vehículos con alarma, los vehículos de alta gama o de media gama para arriba. Ya todos estos vehículos tienen sistemas de seguridad como alarma y otros elementos de seguridad y anulan. Tienen la, pero la agilidad, la práctica para anular el sistema de alarma. Porque además vemos lo que decíamos al comienzo, Luis, es a plena luz del día, es en un lugar donde evidentemente es transitado porque se ve en el margen izquierdo que van pasando autos eventualmente y a la derecha, bueno, no sé si el hombre se bajó para ir a almorzar a ese lugar en particular donde hay mesas y sillas, pero es un lugar sumamente transitado. Ellos no tienen miramiento del lugar, muy poco les preocupa el lugar. Normalmente en los estacionamientos de los grandes shoppings, de los grandes centros comerciales, se van con un vehículo, estacionan al lado de su potencial víctima, ahí cometen la fechoría en menos de 10 segundos y se pegan el rasque inmediatamente. A plena luz del día operan esto. Luis, tienen estadísticas de aproximadamente, no sé si es diario, semanal, mensual o anual, ¿cuántos robos de este calibre se cometen? Mirá, no tenemos, de ese tema no tenemos registros así puntuales. Tenemos de robo de vehículos, de motochorro, de robo de motocicleta, de todos los, tenemos datos estadísticos. Pero lo que pasa es lo siguiente, mucha gente no hace la denuncia cuando es víctima de los tortoleros. A no ser que se le lleve documentos o objetos de mucho valor, bueno, así hay, pero las denuncias son escasas de tortoleros. Yo recuerdo que hace un tiempo, no sé si seguirá el mismo patrón, porque ahora viene como que todo muy pegado al tablero en los vehículos más lujosos, pero antes lo que robaban era la radio, famoso, que la dejaban destartalada y con los cables sueltos. Ahora, obviamente, antes de romper el vidrio, buscan algún objeto, algo que brille, algo que les llame la atención. ¿No van solamente por la radio, como antes? No, totalmente, totalmente. Eso, vamos a decir, pasó a segundo plano el tema de la radio. Ya no es más de interés de los tortoleros la radio. Van por objetos de valor, porque normalmente las personas o dejan dinero debajo del asiento, o dejan armas, o dejan algún objeto de valor debajo de los asientos, o si no, dejan directamente carteras, portafolios, maletines, sí, ahí en el asiento, a la luz de todo. Hace poco tiempo a un médico le robaron unos elementos de, vamos a decir, que solamente a esa especialidad le servía. Y lo mismo, es decir, lo que nosotros estamos recomendando permanentemente es no dejar absolutamente algo de valor en el interior, o algo que llame la atención. Muchas veces uno deja un bolsón de deporte. En el gimnasio, de repente, sí. O a la mochila de los chicos. Pero ellos se imaginan de que dentro de esa mochila o de ese bolsón, ahí puede haber objetos de valor, y ese a veces despierta el interés de estos tortoleros, Natalia. ¿Cuáles serían, no sé si hay, bueno, está clara la recomendación de no dejar nada, no sé si hay quizás un listado por lo menos de tres, cuatro o cinco recomendaciones, porque la gente es muy inconsciente, es muy confiada, y dice, voy a dejar un ratito y nomás me bajo a la farmacia y vuelvo, o un ratito voy al shopping, compro algo que tengo ya elegido y vuelvo. Y ya lo veíamos en el video. En 45 segundos, en menos de un minuto, prácticamente desvalijaron la camioneta. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hacen desde la organización Socorro? Bueno, en primer lugar, dejar en un lugar relativamente seguro. Manejar informaciones de estadística de dónde se están dando estos sucesos. Es importante la información para tomar medidas de prevención. Normalmente hoy se están cometiendo estos hechos de tortolero en los grandes shoppings, en los estacionamientos, por ejemplo, de previsión del hospital de clínica, en estos estacionamientos, o si no, cuando normalmente uno va a misa, porque ellos tienen una hora, saben bien que la persona que entró a un evento religioso va a demorar como mínimo una hora y tienen una tranquilidad. Dejar en lugares que relativamente sean seguros. Pagar un parking, un estacionamiento, es lo recomendable. No dejar objetos de valor, por sobre todo, dejar en lugares bien iluminados, donde haya guardia, si uno va a dejar en la calle. Es decir, asegurar el vehículo donde tenga cierta seguridad para el propietario. Aunque eso implique caminar cinco cuadras, porque es como que no queremos caminar, queremos que el colectivo nos baje en la puerta de casa, queremos estacionar en la puerta del local donde vamos, digamos. Aunque eso signifique caminar más por la seguridad de tus cosas y de tu vehículo, bueno, estacionar en algún lugar que reúna estos requisitos, digamos, ¿no, Luis? Totalmente, totalmente. Le diste en el ojo. Normalmente tenemos la mala costumbre de querer estacionar en el lugar frente mismo al lugar donde vamos. Y a lo mejor ese lugar no es el lugar más seguro, más adecuado para proteger nuestro vehículo, tanto el interior como el mismo vehículo. Es cierto. Si nos roban lo que está adentro, nos puede robar el vehículo. Por eso es importante dejar en un lugar seguro, aunque, como bien decís vos, tengamos que caminar tres, cuatro o cinco cuadras. Luis Calderón, muchísimas gracias por el tiempo, por las recomendaciones, a ver si creamos un poquito de conciencia entre todos, porque como vos bien decís, la mochila al colegio de los nenes, ¿qué puede tener? El ladrón no sabe. Y después te cuesta volver a arreglar el vidrio, que el seguro quizás no te cubra. Bueno, es un dolor de cabeza quedarte sin vehículo. Digamos, no dejemos nada, ni siquiera la mochila de los chicos, nada que brille, nada que llame la atención, mucho menos dinero ni documentos importantes. Bajá con todo, aunque tengas que estar arrastrando dos, no sé, 20, 30 kilos, pero no dejar nada, absolutamente nada en el vehículo. Luis, muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, Natalia, un placer hablar contigo. Y la gente que sale del banco tiene que tomar medidas de precaución, de prevención, porque normalmente le hacen seguimiento pensando de que se retiró dinero de una entidad financiera, de una entidad bancaria, y que normalmente la gente guarda debajo de los asientos. Entonces, son esas medidas también que tenemos que tener en cuenta, y más si salimos a una entidad financiera, ir a dejar en un lugar sumamente seguro. Muy buenas tardes y un saludo a los televidentes. Muchísimas gracias, Luis Calderón, de la organización Socorro.